En conferencia de prensa, gestores culturales y comerciantes del centro señalaron su inconformidad al no ser tomados en cuenta para el XII Congreso Mundial Ciudades Patrimonio que iniciará este 19 de noviembre, por lo que indicaron tener una gran molestia. Hasta este momento quiero decirles que no solo el sector del comercio formal está molesto, también el sector cultural está molesto y creemos como ciudadanos que lo que hicieron con limpiar por una semana de ambulantes es una falta de respeto para la sociedad. Queremos que nuestra ciudad esté igual de limpia después de que vengan esta gente. Además el artista plástico Marcoa Vázquez exhortó a las autoridades estatales a darles una oportunidad laboral a los estudiantes salientes de gestores culturales, quienes son jóvenes y talentosos según indicó. Por lo que hizo también un llamado al nuevo titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, para que conduzca con bien la dependencia. Entonces se me hace una burla y un circo lo que están haciendo, removiendo, ayer platicaba con unos jóvenes artistas también estudiantes de Bellas Artes que viven de su arte, haciendo retratos aquí en el Zócalo y los están votando. Cuando eso mismo les da más matices a nuestra ciudad, que es una ciudad colonial bañada de artistas, que saquen a los delincuentes del centro histórico, a nuestros artistas que los dejen. Y apelo que nuestro nuevo secretario de Cultura haga de esa secretaría una Secretaría de Cultura, no una Secretaría de Espectáculos, que en eso se volvió. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.